El 11 de octubre el emperador Maximiliano visita la ciudad de Morelia, pero para muchos conservadores fue motivo de decepción su visita porque el emperador tenía ideas liberales, y además no se sentía cómodo entre su propia gente, y para colmo de males, al arribar a la ciudad de Morelia llegó vestido de chinaco, lo que causó controversia entre los conservadores porque esa era la forma de vestir de sus contrarios. Tampoco fue motivo de halago para los liberales así que el desdichado Maximiliano no agradó ni a unos ni a otros llegar vestido de esa manera. Mientras el emperador estaba en Morelia, las fuerzas republicanas no estaban quietas. Nicolás Romero había atacado a Tenango, Estado de México. Ojeda y Tenorio recorrían las inmediaciones del camino de Marabatío a México. Morales avanzaba por Tuzpan, Garnica y Ronda entre Puruandiro y Morelia. Nicolás de Regules aunque su cuartel estaba en Tacámbaro hizo una expedición a Zamora, amagando a los imperialistas que había allí. Servín se acercaba a Pátzcuaro. Gilabarca había penetrado hasta Coalcomán. Los hermanos González en los alrededores de Morelia. Y por su parte, el gobernador y general en jefe Salazar en Uruapan. Esas eran las posiciones del ejército liberal en octubre de ese año, 1864. De hecho, la presencia de Maximiliano en Morelia exacerbó la lucha. En todos los rincones de Michoacán tronaba el cañón, se esparcía un reguero de pólvora por todos lados, ni uno ni otro bando concedía cuartel. A finales del año 1864 se registró una batalla importante en donde resultaron vencedoras las fuerzas imperialistas, la batalla de Jiquilpan del 22 de noviembre de 1864. Sin embargo, esa derrota no amilanó a los republicanos, sino que siguieron enfrentándose a sus enemigos cambiando su estrategia. Formaron pequeñas columnas móviles que se moverían constantemente para desconcertar al enemigo. Una de esas brigadas móviles estuvo en la Huacana a finales de noviembre y principios de diciembre de ese año. Allí estableció su cuartel unos días el general Carlos Salazar, el que todavía era gobernador de Michoacán. Así que en esos días la Huacana tuvo la distinción de ser la capital provisional del estado. Por su parte el general Nicolás de Regules se encontraba en Tacámbaro que en ese momento contaba con 400 hombres. El primero de diciembre Méndez, jefe imperialista, se aproximaba a Tacámbaro, así que Regules se enfrentó a ellos para impedir que tomaran esa plaza. Pero en vista de que el enemigo era mayor en número y mejor armado, la táctica que empleaban era atacar replegándose, después huir, pero de repente reaparecer de sorpresa en otro sitio estilo guerra de guerrillas. Como no pudo derrotar a Regules porque éste se escabulló, Méndez se fue de Tacámbaro para dirigirse a Ario donde no pudo derrotar a Eguiluz, y de ahí se fue a Pátzcuaro. El 27 de diciembre de 1864 la segunda división del ejército francés llegó a Morelia, bajo el mando del coronel francés du Prehuil, división compuesta por 3.000 hombres, decididos a derrotar de manera definitiva a los republicanos y establecer el gobierno imperialista con Maximiliano de Habsburgo como emperador. Por otra parte, en Cittacuaro estaba una columna de suavos y cazadores de África bajo el mando del capitán Clary con 400 hombres. En Zamora y la Piedad estaba el general Negre con 500 hombres. Y por otra parte estaban los 4.000 soldados del ejército aliado mexicano repartidos en varias ciudades importantes de Michoacán. En total eran más de 8.000 hombres. Esas eran las fuerzas del ejército imperialista a finales de ese año y principios de 1865. En cambio, las tropas republicanas eran de menor número, el general Arteaga estaba en Huétamo con una escolta de apenas 20 hombres. La tercera división al mando de Salazar, en la que estaba incluida la tropa del general Regules contaba con 1.400 hombres, el general Riva Palacio con 700 hombres, el general Pueblita con 400 hombres, y Ronda, Garnica, Solorio y Sosa en conjunto no tenían más de 400 hombres. El total no llegaba a 3.000 soldados. Aunque eran menos en número que los imperialistas tenían a su favor el apoyo del pueblo. El general Carlos Salazar empezó a tener ambiciones egoístas y por ese motivo se pensó en destituirlo. Por esa causa el cuartel general del ejército republicano decidió nombrar gobernador al general Riva Palacio, así como jefe de la tercera división. Vicente Riva Palacio recibe este nombramiento de manos del general Arteaga en Huétamo el 11 de enero de 1865, y de Huétamo se va a Uruapan, a lomo de caballo recorre unas 60 leguas, tardó cinco días en llegar a Uruapan, a fin de entrevistarse con Carlos Salazar y que le hiciera la entrega del cargo de gobernador, y no fue sino hasta el día 16 de ese mismo mes de enero que fue reconocido oficialmente como el nuevo gobernador de Michoacán por parte de los liberales. En ese momento Nicolás de Regules estaba en Uruapan ya que estaba bajo el mando de Salazar. Regules se queda en Uruapan y Riva Palacio se viene a la Huacana, siendo declarada la Huacana capital provisional del estado una vez más. Tengan en cuenta que en cualquier pueblo que estuviera el gobernador se habilitaba como capital provisional del estado. Estando en la Huacana nombró su secretario de gobierno, a Luis González Gutiérrez, un ilustrado patriota. De la Huacana se va caminando por el Jorullo hasta llegar a la Lagunilla, municipio de Turicato y de allí se va al pueblo de Turicato, después se dirige a Huétamo a donde llega el día 14 de febrero. Esta fue la ruta que siguió el nuevo gobernador de Michoacán. Aquí hay que recordar que eran tiempos de guerra. En ese momento había dos gobernadores, uno nombrado por el imperio y su sede estaba en Morelia, y el otro gobernador era por parte de la república, su sede estaba en Uruapan, aunque según las circunstancias se cambiaba constantemente. El 31 de enero el coronel Nicolás Romero fue tomado prisionero por los franceses en Papatzindán, cercas de Tiquicheo. El motivo de que pudieron tomarlo prisionero fue porque se lastimó una pierna mientras hacía una maniobra de charrería. Esa maniobra consistía en jalar de la cola a un toro a galope montado en su caballo, pero el caballo se tropezó con unas raíces y cayó. Este accidente retrasó la marcha que llevaba a Caracuaro, y en vez de seguir caminando para que los franceses no lo alcanzaran, tuvo que quedarse en cama todo el día. 30. Había cometido el error de mandar por delante al grueso de su tropa, quedándose con sólo 50 hombres, quienes no pudieron resistir el ataque francés. Se lo llevaron prisionero junto con varios de sus hombres, y murió fusilado el 18 de marzo de 1865 en la Ciudad de México. De Papatzindán los franceses y traidores que los acompañaban le dieron para Huétamo con la intención de atrapar a Arteaga también, sin embargo, éste se escapa a Churumuco donde establece el cuartel general del ejército republicano por unos días. En ese momento el nuevo gobernador, el general Riva Palacio estaba en Caracuaro y allí permanece, sus fuerzas habían aumentado con los hombres de Nicolás Romero que no atraparon los franceses. Por su parte el general Pueblita estaba en Tacámbaro con su tropa, y para ponerse fuera del alcance de las columnas francesas, de allí le dio para Cutsián Grande y Santa Cruz. Esto sucedió en los primeros días de febrero de 1865. Allí estuvo el general Pueblita con su gente, en Cutsián Grande y Santa Cruz unos días. Habíamos comentado que Nicolás de Regules en ese momento de principios de 1965 estaba bajo el mando del general Salazar, y como Salazar tenía planes de ir a combatir al estado de Jalisco, los generales Arteaga y Riva Palacio pensaron en pedirle a Regules que dejara a Salazar y se integrara a la lucha en Michoacán. Para ello le escribieron una carta para pedirle que se integrara a sus filas. En ese momento el general Regules y su gente estaban en Apatzingán, entonces desde allí le contesta con una carta fechada el 31 de enero de 1865 que aceptaría su propuesta. Así que el general Regules le comunica a Salazar que dejaría de marchar a su lado y que reconocería la autoridad del general Arteaga. Salazar acepta sin hacer ninguna objeción a su decisión, y el general Regules emprende el camino, a caballo, desde Apatzingán hasta Tacámbaro, para incorporarse a la división del general Riva Palacio. Recuerden que en este momento Regules todavía era general de brigada por eso tenía que ponerse bajo el mando de un general de división. Así que emprende la caminata desde Apatzingán, según las referencias es posible que haya pasado por la Huacana, por Poturo, de aquí a Turicato y de ahí a Tacámbaro. No se menciona exactamente por dónde, solo se dice que emprendió una marcha penosa a través de Tierra Caliente, por eso afirmamos que esa es la posible ruta que tomaron. El general Salazar no había traicionado la causa, sino que solo había desacatado ciertas órdenes del cuartel general, por eso descalificó como gobernador. Después de que el general Regules se separa de él se va para el estado de Jalisco, pero las circunstancias lo obligan a regresar otra vez a Michoacán. Habían caminado varios días hasta llegar a Tepalcatepec, allí descansaron un poco, y después se fueron a los reyes. Como tenían muchos días caminando por la sierra, el general Salazar les ordenó que fueran al río a bañarse y a relajarse un poco. Eran unos 700 hombres, porque algunos habían ido a buscar provisiones. Allí estaban bañándose, cuando de repente empezaron a escucharse los toques de alerta, con tanta premura que la mayoría no tuvieron tiempo ni de vestirse. Era el ejército francés que había llegado. Se trabó una dura batalla. Los franceses quedaron atónitos no solo porque estaban desnudos la mayoría, sino al ver el valor y el patriotismo que los impulsaba para pelear denodadamente, de tal manera que lograron derrotarlos. Ese día la causa de la patria se llenó de gloria. Era el 20 de febrero de 1865 en los reyes. Lograron tomar prisioneros al capitán Van der Waal, al sargento Lesuerier, al cabo Rouchon, al teniente coronel Gabriel Padilla, un aliado mexicano de los franceses, y otros enemigos de menor rango. Además requisaron armas, pertrechos y parque al enemigo. Después de este importante triunfo en los reyes el general Carlos Salazar junto con su tropa se vino para Apatzingán. Desde allí envía a los tenientes coroneles José Vicente Villada y Espiridión Trejo a dar el parte de la victoria. No estoy seguro de que el general Arteaga estuviera todavía en Churumuco o si ya se había instalado de nuevo en Huétamo, pero el caso es que los tenientes mencionados vinieron a Churumuco o hasta Huétamo a dar el parte al cuartel general. De esta manera el general Carlos Salazar se exculpa y se reintegra al movimiento patriótico en Michoacán bajo el mando del general en jefe Arteaga, sin embargo, el general Nicolás de Regules continúa bajo el mando de Riva Palacio. No perdamos la pista a Regules porque es el personaje central de esta publicación. En marzo de 1865 Maximiliano sorprendió con sus ideas liberales lo que desató la polémica entre los conservadores, sin embargo, para los republicanos, de un patriotismo firme y de fe en el triunfo de la causa nacional, nada significaba que el imperio siguiera una política liberal y opuesta a las exigencias del clero. Ellos permanecieron constantes peleando por la autonomía de México. Tampoco les afectó en su ánimo que las fuerzas invasoras fueran cinco veces superiores en número, ni el hecho de que tuvieran que luchar casi sin armas y reducidos a la miseria. Tampoco les importaba que el imperio los considerara bandidos y que fueran tratados como tales cuando eran enviados al patíbulo cuando eran tomados prisioneros. Para el mes de marzo el general Arteaga, el general en jefe, había instalado otra vez en Huétamo el cuartel general, desde ahí dictaba las medidas necesarias para la reorganización y movilización del ejército. Por su parte el gobernador del estado, el general Riva Palacio, en este mes de marzo se había instalado en Tacámbaro, por ser este un punto estratégico para gobernar el estado de Michoacán, convirtiéndose así en la capital provisional. Los habitantes de Tacámbaro se distinguían por ser abiertamente patriotas. Cuando llegaban fuerzas del imperio al pueblo, eran huraños con ellos, no eran bien recibidos. En cambio, cuando llegaban las fuerzas republicanas eran bien recibidas y buscaban la manera de ayudarlos. El 11 de abril de 1865, en una gesta heroica, el general Nicolás de Regules derrotó a las fuerzas francesas en la batalla de Tacámbaro, Michoacán. El 3 de abril de 1865, con más de 400 hombres y bajo las órdenes del mayor Tidgat, los belgas se atrincheraron en la ciudad, particularmente en la iglesia de Tacámbaro, que transformaron en fuerte. Los belgas del coronel Alfred Baron van der Smisen y de Tidgat entraron con las banderas desplegadas, pero su optimismo se disipó pronto ante la frialdad del recibimiento y la ausencia casi total de varones. El médico del destacamento sugirió a Van Der Smisen tomar de rehén esa soledad solor sano de Regules, esposa de Regules, y a los tres hijos que había procreado con el general, Fidel, Juanita y Teresa. De modo que cuando el 11 de abril, desde los cuatro vientos, dos mil guerrilleros bajaron de todos los cerros al grito de Viva México, Viva la República, Viva Juárez, la esposa y los hijos del caudillo republicano estaban presos en la sólida fábrica del ex convento de San Francisco, donde los belgas y sus aliados mexicanos se habían fortificado. Los belgas se parapetaron en la iglesia y llegaron a poner en la línea de fuego, en el momento más terrible del combate, a los tres niños, para impedir que los republicanos dispararan. Pero estos, nerviosos, respetaron la vida de la familia de Regules y combatieron con mayor brío aún. El general Regules sabía que tendrían honor militar y por ello respetarían sus vidas. Cuando los guerrilleros tenían dominada la situación y la iglesia empezaba a incendiarse, poniendo en grave riesgo a sus defensores, se enviaron parlamentarios con bandera blanca, que no fue respetada por los belgas. La traición espoleó la ira de los atacantes. El coronel Morales murió acribillado a tres pasos de la iglesia cuando el incendio devoraba sus paredes. El techo del teclo se vino abajo y los belgas, diez madres, quedaron reducidos a la sacristía, que se incendiaba también. Entonces entró un jinete envuelto en un zarape escarlata, era el general Regules, quien les ofreció una capitulación honrosa que los belgas aceptaron. A pesar de que habían disparado contra los parlamentarios mexicanos y de haber tenido de rehenes a su familia, Regules perdonó la vida de los soldados que se rindieron en la sacristía. Solo el médico de los belgas, quien había sugerido la acción de secuestrar a la familia Regules, fue ejecutado por un oficial ebrio. Regules, por su acción en esta batalla recibió del presidente Benito Juárez el grado de general de división. Tenía 39 años de edad. Esto ocurrió un año antes de estar en Poturo. En la tarde de ese día llegaron a Tacámbaro el general Riva Palacio, gobernador de Michoacán y general de división bajo cuyo mando estaba Regules, y también el general Arteaga, el general en jefe cuya base de operaciones estaba en Huétamo. Fueron a supervisar los hechos ocurridos en Tacámbaro en ese día del 11 de abril. Los vecinos de Tacámbaro espontáneamente se pusieron a levantar los cadáveres para darles sepultura. Los belgas que no perdieron la vida quedaron prisioneros y fueron llevados a Huétamo donde estuvieron varios meses cautivos. Estos prisioneros fueron los que más tarde fueron canjeados en Acuizio en un intercambio de prisioneros de un bando y de otro, por eso a Acuizio se le conoce como Acuizio del canje. Después de la batalla de Tacámbaro, ganada a favor de los republicanos, fue cuando los imperialistas quemaron la ciudad de Zitácuaro, enardecidos por la ira y la venganza. El día 15 de abril de 1865, la heroica ciudad fue entregada al incendio. Desde lejos se divisaban las nubes de humo por causa de que la entera ciudad la estaban quemando los imperialistas. Las familias de Zitácuaro desde lejos contemplaban angustiados cómo sus hogares se convertían en cenizas. Los republicanos se retiraron de Tacámbaro inmediatamente después de la batalla del 11 de abril. El general Arteaga se quedó en la hacienda de Puluarán. Riva Palacio y Regules tomaron el camino a Uruapan. De Tacámbaro caminaron a caballo pasando por Urapa, después llegaron a Ario, luego a Taretan el día 17. Estando en Urapa el general Riva Palacio se regresa a Turicato porque Arteaga lo mandó llamar para que lo auxiliara debido a que estaba enfermo, así que el general Regules sigue su camino solo con sus hombres rumbo a Uruapan. El plan era que el general Pueblita se dirigiera a Zamora y la Piedad para atraer al general enemigo de Poutir, a fin de que Riva Palacio y Regules tuvieran cancha libre para atacar Morelia. Al llegar a Taretan se genera un tiroteo contra la brigada imperialista que resguardaba esa localidad, quienes huyeron a Uruapan. De allí Regules y su gente se van a Uruapan en donde penetran hasta algunas calles adentro de la ciudad, sin embargo, solo entablan un tiroteo desde lejos sin llegar a enfrentarse cuerpo a cuerpo. Los republicanos les gritaban que salieran a batirse, pero los imperialistas no salieron a enfrentarse frente a frente. En este momento Uruapan estaba tomada por el enemigo. De sus casas sacaron a la fuerza a los vecinos y los obligaron a ponerse en puntos avanzados para pelear en contra de los chinacos, por cosas como estas. La gente común no simpatizaba con las fuerzas invasoras. El general Regules sabía que si se atrevía a meterse hasta donde estaba el enemigo habrían perdido la batalla, por ese motivo al amanecer del día 18 hizo salida para Paracho. No se fue directamente sobre Morelia porque su intención era primero dirigirse a Zacapu para que se incorporaran a sus fuerzas otros guerrilleros de Guanajuato. El día 23 de abril de 1865 se encontraron con las fuerzas del general francés de Poutir cercas de Guaniqueo. Aunque el número de efectivos era casi equivalente que el enemigo, estaban fatigados pues desde que salieron de Tacámbaro el día 11 no habían parado de caminar, ya habían caminado 13 días sin descanso, además estaban mal armados y tenían poco parque. Aún así el general Regules decidió armar una estrategia para hacerles frente. El poco parque que traían todos lo repartió entre solo 200 hombres, y a los demás les dio orden que avanzaran a Quiroga. Regules con su pequeña fuerza se situó frente a su enemigo. Al verlo de Poutir lanzó sobre él a sus hombres. Regules fingió que retrocedía, pero de repente, mandó tocar media vuelta e hizo que su infantería enfrentara a los franceses, al mismo tiempo que la caballería y 15 infantes se emboscaban por los flancos, de tal manera que el enemigo al sentir el fuego de frente y por los flancos empezaron a confundirse y a entrar en pánico, perdiendo la batalla. Al anochecer el general Regules se dirigía a Quiroga, al poco tiempo, después de las montañas de Sipiajo, los exploradores le avisaron que una partida del enemigo se acercaba por la retaguardia. Entonces les ordenó a sus 200 infantes que se quedaran emboscados esperando al enemigo, mientras Regules siguió caminando con la caballería. Al debido tiempo los chinacos dieron media vuelta y se echaron sobre sus enemigos al mismo tiempo que los que se habían quedado emboscados disparaban en la retaguardia. Los franceses, desconcertados, entraron en espantoso desorden y los que pudieron huyeron a incorporarse al grueso de la columna. En esta batalla murieron más de 40 franceses y tomaron 23 prisioneros. Regules llegó con sus hombres a Quiroga esa misma noche, como a las 11. Ni jefes ni soldados habían comido en todo el día, pero los pobladores al escuchar que había llegado tropa y al ver que eran ellos, se pusieron a preparar comida y en poco tiempo ya estaban cenando una humilde pero abundante cena. Por haberlos atendido esa noche más tarde el general francés de Poutir castigó a los pobladores de Quiroga con una multa de 4 mil pesos, que era mucho dinero en ese entonces, y además se llevó prisioneros a algunas familias. El día 25 Regules y su gente salieron de Quiroga de regreso a Tacámbaro. Ya no fue posible atacar Morelia, porque las fuerzas imperialistas se dirigían para allá. Una acción que mostró la nobleza de Regules fue que dejó en libertad a los prisioneros franceses que llevaba consigo, perdonándoles la vida. En cambio, los imperialistas no dudaban en fusilar a los prisioneros republicanos que lograban agarrar. Cuando el general Regules llegó de regreso a Tacámbaro los generales Arteaga y Riva Palacio lo felicitaron por las victorias que obtuvo en Juaniqueo y en Cipiajo. Después se acuarteló en unas haciendas que estaban cercas de Tacámbaro, para que descansara la tropa ya que habían caminado sin parar durante más de 15 días. Y también para esperar a que se fabricara más parque. En Huétamo, en Turicato y en Tacámbaro había mucha gente ocupada en elaborar cartuchos y pólvora. En ese periodo de finales de abril y principios de mayo de 1865, las fuerzas del imperio estaban en Morelia, Citacuaro, Angangueo, Tlalpujagua, Tuzpan y Taximaroa. En todos estos poblados había guarniciones de franceses, belgas y de traidores mexicanos. Los que defendían la patria de la intervención francesa en el sur del estado, en diferentes puntos de Tierra Caliente, con su base de operaciones en Tacámbaro. En este momento el general Arteaga había trasladado el cuartel general de Huétamo a Tacámbaro. El general Pueblita, que había hecho excursiones por el poniente del estado también regresó a Tacámbaro a descansar en los primeros días de mayo. Después de descansar unos días vino a la Huacana y alrededores a proveerse de elementos. Una vez más hombres de estos lugares entre la Huacana y Churumuco se enlistaron para ir a la guerra. Algo notable es que la participación en la guerra de la gente de esta parte de Tierra Caliente siempre fue para defender la independencia de nuestro país, pues no hay registros de que las fuerzas francesas hayan venido hasta acá a reclutar gente para su ejército, además ellos no hacían eso porque su ejército estaba formado por soldados profesionales. Un poco antes la figura más famosa de las fuerzas patrióticas había sido Nicolás Romero, pero después de ser fusilado, ese vacío que dejó ahora lo llenaba este otro Nicolás, Nicolás de Regules, que era una persona querida por sus soldados y por el pueblo en general que simpatizaba con los liberales. Regules nunca militó en las tropas reaccionarias, jamás desempeñó empleo alguno en los gobiernos conservadores. La firmeza de sus principios políticos, su lealtad y su honradez lo hicieron acreedor de la estimación pública. En cuanto a su apariencia física, era de estatura regular, de músculos de hierro, de una salud a toda prueba. Había en su semblante la expresión del mando, y en sus ojos el brillo de una mirada enérgica. En la vida privada fue siempre de echado de virtudes, allí su carácter era dulce y alegre. Su esposa, Soledad Solorzano, y sus hijos, Fidel, Juanita y Teresa, no podían haber deseado ni mejor. Fidel, Juanita y Teresa, no podían haber deseado ni mejor.